Para la fiesta patronal del pueblo, Ixcatepec de Postlán Morelos, uno de los encargados de los festejos, codió al otro. Este año que ya podemos aliar bien, vámonos con todo. Si es verdad que nos gusta lo bueno, vamos contratando a la número uno, pero de todas. Hablaron pa' Julián Tla Guerrero y contrataron a los destructores. De Memo Campo. Ixcatepec de Postlán Morelos, ocho de la noche, sábado catorce de mayo, un jaripeo baile de fiesta patronal. Frente a los campos deportivos de Ixcatepec, llegan los destructores. De Memo Campo. Más fuertes que nunca, más que internacionales, más que nuestros, los destructores de Memo Campo. ¡Los destructores! ¡Fuerta! Los jinetes reyes de la noche son los encargados de poner la spa en la ras del botín. Jinetes profesionales pa' que se vea la verdadera jugada. Obviamente, Don Memo Campo dijo, lleven al pez dorado, al fuera de serie, el panda express, amenaza elegante. Y seis destructores más, es porque son jinetazos, que losones sean con banda, coronación. ¡Banda coronación! Además, pa' los corridos, tesoro musical. ¡Tesoro musical! Y con el acordeón, ¡Los cadetes de México! ¡Los cadetes de México! Abrazona VIP al 777-120-3360, venta de boletos en ferretería, el chaparrito y en carros de sonido. La preventa es únicamente de 200 pesillos, taquilla un poco más. ¿Que cómo, dónde y cuándo? Pues, es el sábado 14 de mayo, 8 de la noche, Ixcatepec, Tepoztlán, Morelos. La número uno de todas, los destructores de Memo Campo. Notando las dos sombras con mi querer.